Así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para... Hola chicos que tal, yo soy Maylet y en el día de hoy les traigo un tutorial de como transferir nuestras fotos y conversaciones de whatsapp de un dispositivo a otro, ya sea entre dos android, entre dos ios, de un android a un ios, en fin. Antes de comenzar les quiero recordar de que aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que puedan obtener el programa. Volviendo con el tema, cabe destacar que ese programa es para computador y que obviamente requerimos de dos cables USB en buen estado. Básicamente lo que nos permite ese programa es transferir todos nuestros datos de whatsapp de forma fácil, rápida y sencilla, sin perder nuestros datos. El programa está disponible tanto para Windows como para Mac. Dejándoles eso en claro, una vez instalado el programa vamos a tener un icono como este que vamos a ejecutar. Nos va a pedir permisos de administrador así que damos en sí o en aceptar. Este programa no requiere de conexión a internet, pero es recomendable tener la conexión al menos en su primer uso para que pueda descargar los controladores compatibles con los dispositivos. Como se dan cuenta, aquí vamos a tener la opción para distintas aplicaciones, donde básicamente con cualquiera de ellas vamos a poder hacer la transferencia de datos de un dispositivo a otro. Ustedes eligen la que necesiten, pero en mi caso para el tutorial voy a utilizar a whatsapp. Algo muy importante que debemos hacer en los dispositivos móviles antes de conectarlos al computador es ir a la opción de desarrollador o ajustes de desarrollador y activar la opción de depuración por USB. Si les aparece la opción de instalar APK vía USB también requiere que esté activado. Después de que se activa la depuración por USB, ahí sí podemos conectar los dispositivos. Es recomendable primero conectar el dispositivo de origen, es decir, donde tenemos nuestro whatsapp, y luego conectar el dispositivo de destino. Una vez que conectamos el dispositivo debemos buscar la opción de transferencia de archivos, que en algunos dispositivos ya no lanza el mensaje emergente. En otros debemos deslizar las notificaciones, ir a la opción que dice cargando mediante USB, y allí ya podemos cambiar la carga por transferencia de archivos. Después de activar las opciones anteriores, ahora sí elegimos la opción que necesitamos. En mi caso no los he conectado para que ustedes vean el proceso en tiempo real. Voy a ir a la opción de whatsapp, que es la que yo quiero utilizar, y aquí en la parte de arriba ya nos da información de que básicamente nos permite transferir los datos de whatsapp entre dos dispositivos. Si ustedes vienen a iOS, aquí al momento de conectar les aparece el loguito o algo referente a iOS. Como yo solamente tengo Android, pues me va a aparecer el loguito o algo referente a los dispositivos con Android. Primero voy a conectar el dispositivo de origen, que en mi caso es un Xiaomi, asegurándome de que se activa la transferencia de archivos. Lo siguiente que voy a hacer es conectar el segundo dispositivo, que vendría siendo el de destino, en mi caso es un Motorola. Hola, como no tengo iOS, entonces el tutorial lo voy a hacer con dos Android, pero básicamente es lo mismo. Después de confirmar de que esto está bien, ahora sí podemos utilizar la opción de transferir. Luego de usar esta opción nos lanza un mensaje donde dice que deberíamos hacer una copia de seguridad en el whatsapp del nuevo dispositivo. Lo recomendable es que en el nuevo dispositivo no tengan ningún whatsapp. Como yo no lo tengo, simplemente me voy a continuar, pero ustedes podrían utilizar la opción de copia de seguridad. Aquí nos está diciendo, en resumen, que el programa no funciona con las copias de seguridad de Drive. Así que es muy importante hacer una copia de seguridad local de nuestras conversaciones para evitar la pérdida de datos mientras se hace la transferencia. Primero les quiero hacer una vista previa de las conversaciones que tengo en mi cuenta de whatsapp, donde la mayoría pues están archivados por tema de mi privacidad. Pero ingresando a una conversación que puedo utilizar como ejemplo, van a notar de que efectivamente tengo imágenes. Esto lo hago para que al momento de mostrar el resultado, vean de que todo se transfiere sin perder ningún dato. Para hacer la copia de seguridad local en whatsapp, vamos a ingresar a la opción de los tres puntos y luego vamos a ir a la opción que dice ajustes. Vamos a ingresar a la opción que dice chats y en la parte de abajo vamos a ingresar a la opción que dice copia de seguridad. En la parte de abajo de esta nueva sección hay algo que dice guardar en Drive. Al momento de seleccionar nos arroja un listado donde vamos a seleccionar la opción de nunca. Luego de esto nos vamos a la opción de guardar y vamos a esperar a que se realice la copia de seguridad, que de esta forma se va a hacer local. Una vez que tenemos la copia de seguridad local, vamos a ingresar al programa nuevamente y nos vamos a la segunda pestaña. Aquí en la parte de abajo vamos a tener la opción de elegir nuestra copia de seguridad local. A ustedes puede que les muestre más opciones, en mi caso no porque borré las antiguas y dejé la más reciente. La idea está en que después de seleccionar la copia de seguridad que queremos transferir, que preferiblemente debería ser la más reciente, vamos a ir a la opción de continuar y esperar a que el programa haga todo el proceso. No tenemos que hacer nada más, sino simplemente esperar y no desconectar los dispositivos. Una vez finalizada la transferencia, el mismo programa nos avisa y nos queda hacer un último paso, que ese sí lo debemos hacer de forma manual. Vamos a ingresar al nuevo dispositivo, es decir, donde transferimos nuestros datos de WhatsApp y vamos a ingresar a la tienda de aplicaciones, que en el caso de Android es Play Store, en el caso de iOS es App Store. Allí vamos a buscar a WhatsApp y lo vamos a instalar. Vamos a buscar el icono, lo mantenemos presionado y nos vamos a la opción de información. Vamos a ingresar a la sección de permisos y vamos a activar aquí todo lo necesario. La ubicación es opcional. Una vez que damos todos los permisos, ahora sí podemos ingresar a la aplicación. Vamos a ir a aceptar y continuar y vamos a colocar obviamente nuestro número, que por tema de privacidad yo lo voy a cubrir o censurar, pero pues la idea es que ustedes colocan su número, esperan a que llegue el código y lo van a verificar. Si aparece un cuadro de diálogo como este, le dan la opción de omitir, porque nosotros estamos restaurando es una copia local, es decir, que está en este momento en el dispositivo. Luego de eso ahí sí damos en la opción de restaurar, porque ya no reconoce la copia local y pues vamos a esperar. Ese proceso de restauración va a depender de la cantidad de archivos que ustedes tenían en su cuenta de WhatsApp. Una vez que se restaure la copia de seguridad local, vamos a la opción de siguiente y esperamos a que se inicie nuestro perfil. Tengo exactamente las mismas conversaciones, los archivados y demás. Si ingreso a una conversación que fue la que mostré anteriormente como ejemplo, van a notar de que tengo toda la multimedia sin que aparezca como que se ha borrado, porque no se ha perdido ningún dato. En cuanto a los contactos, aparecen exactamente los mismos y se debe a que yo los guardo en mi cuenta de Gmail, o sea, mi cuenta de Google y esa la tengo iniciada en ambos dispositivos. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya sido de ayuda, como se dan cuenta, efectivamente sí funciona. No olviden suscribirse al canal si son nuevos y seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.